¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de la visita de José María Figueres a la casa de Rodrigo Chávez, presidente electo de Costa Rica. Bueno, esta visita se da en un periodo de tiempo muy corto. Digamos que a José María le llevó poco tiempo asimilar la derrota, cosa que no es tan fácil. Pero detrás de la visita hay algunos simbolismos que me gustaría exponerles a ustedes. El primer simbolismo es que, bueno, en teoría por lo que se comunica, Rodrigo Chávez estaba muy interesado en conversar con José María desde el mismo momento en que tiene los datos que confirman que será el presidente electo de Costa Rica. José María no quiso, digamos, responder a esos primeros mensajes del día domingo. El día lunes hubo de nuevo intercambios de mensajes y entonces en forma muy rápida se ponen de acuerdo para verse en el lugar donde vive Rodrigo Chávez. Y eso tiene un simbolismo, el ir de visita, cuando uno visita a alguien, es reconocer, digamos, evidentemente que es el triunfador. Luego José María se hace acompañar de sus dos candidatos a la vicepresidencia, lo cual también tiene un simbolismo, es decir, es una reunión política, no es una visita casual, ni es una visita amistosa, no es una visita política, es una visita política. Luego hay otro hecho importante en las declaraciones, Rodrigo Chávez, muy comedido, muy, digamos, a un estilo que no le vamos conociendo un poco. Bueno, que también puede manejar, digamos, los cánones de los protocolos diplomáticos. José María, digamos, por su lado, de lo que quiere hacer constancia es de que si bien es cierto, reconoce la derrota, tiene un poder que le dan 19 diputados electos en la asamblea y 900.000 votos. Y eso sí es significativo, es decir, mira, finalmente la diferencia no es tanta. Ah, me ganaste, pero no fue una paliza. Aunque leyendo la prensa sí leí en algún lado, Chávez propina paliza, pero en términos, digamos, porcentuales, entre el 5 y el 6 por ciento estaba dentro de los márgenes previstos en la última semana en que se vinieron acortando las distancias por la prensa, por la presión, digamos, que ejercieron en la prensa, los medios de televisión, Repretel, Canal 7, Canal 8, y que no me diga ahora la gente de Canal 8 de que ellos son muy objetivos y que están por encima del militarismo partidista, de la militancia partidista. No, no. Todos somos seres humanos y tenemos inclinaciones y la objetividad es una característica que hay que aprenderla muy bien. Yo le oí algunas expresiones a los periodistas de Canal 8, Multimedios, donde se reflejaba. Creo que en esta elección a mí me parece que demostró su gran profesionalismo Glendomaña. Ahí ustedes sí pueden ver una diferencia entre alguien que formaba en Costa Rica, pero que laboró muchos años, digamos, en un medio internacional, conservador, por supuesto, es, digamos, la periodista Glendomaña. Digamos, la entrevista, porque ella entrevistó a los 25 candidatos y luego volvió a entrevistar a los dos que quedan para la ronda final. Entonces, detrás de la visita había una prisa por hacerle sentir a Rodrigo Chávez de que enfrente va a estar una fuerza, digamos, electoral importante. Acuérdense que yo les hablé del tema de los diputados, ¿verdad? En el sentido que podría proponerse una reforma de ley que debe pasar por los diputados y que debe ser una reforma constitucional de otorgar a los diputados hasta el final de la segunda ronda. Porque hay una desproporción, digamos, entre el 52% que alcanzó Rodrigo y el número de diputados electos. Igual, digamos, les pasó a sus antecesores, a Carlos Alvarado y a Luis Guillermo Solís. Y en todo lo que ha sido segunda ronda, ¿verdad? Es decir, los diputados se distribuyen en la primera ronda. Lo cual, al final, resulta muy injusto porque solo decide la presidencia, pero no le da ninguna compensación adicional. Es algo que, lo he dicho, debe revisarse en términos de que en los sistemas electorales se busca que el voto represente, digamos, la fuerza real de cada candidato. En este caso, no la está representando porque Rodrigo gana la elección con un 5%, pero ese 5% no le da ninguna mayoría. Lo deja en condiciones, digamos, con las que concluyó la primera vuelta. Sería algo innovador en Costa Rica. A veces difícil de asimilar, ¿verdad? A veces difícil de asimilar. Pero bueno, los costarricenses en algunos campos nos llevan poco más de tiempo a acomodar nuestras estructuras mentales a propuestas de cambio, ¿verdad? A ser innovadores. En general, no somos un país que lidere innovaciones. Somos un poco más conservadores. Y sobre todo los sectores políticos, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de política, ahí está en juego el poder y los que tienen el poder son muy celosos de cuidarlo. Luego hubo, después de esa entrevista, varias declaraciones que llaman la atención. Hay una publicación en CR Hoy, un medio absolutamente conservador, porque ya está claro que el director del medio, el dueño del medio, más bien Baruc, pues quería ver a una de sus hijas en el gabinete de José María, lo cual va a tener que esperar y no será con José María, será con otro candidato. Pero se habló y hubo simpatía, digamos, con los candidatos a la vicepresidencia de José María, que despertaron algún interés en Rodrigo Chávez. Me imagino que les ha dado seguimientos, sabe que son profesionales calificados, con puntos de vista sólidos, pero inmediatamente CR Hoy publica una nota donde dice José María que el que acepte, digamos, deliberación nacional, formar parte del gabinete de Chávez, de Chávez no será por un acuerdo partidario, que será una decisión personal y evidentemente que también significará pues que queda fuera del Partido de Liberación Nacional. Ese es como el entretexto que nos cuesta ver. Entonces, ahí entendemos un poco mejor el sentido de la visita. El sentido de la visita fue decirle, mire, tengo 19 diputados, tengo este un equipo de gente, tengo 900 mil votos, es decir, vengo aquí con mi fuerza y vengo a su fortaleza, a su casa a hacérselo sentir y a hacérselo ver claramente cuáles son mis condiciones. Luego se publica de que José María planea quedarse en Costa Rica, es decir, no me voy a ir, voy a estar al lado de mis diputados y voy a estar vigilante y fiscalizando la tarea que quiero que mis diputados realicen porque los diputados de alguna forma pues si bien es cierto los elige una asamblea algunos de esos diputados si son lo que se llama diputados nacionales en los que él tendrá más influencia y en general digamos en el seno del Partido de Liberación Nacional se respeta el mandato del presidente del partido. Entonces hay digamos ese diálogo digamos que no se dice que no aflora que los periodistas costarricenses tampoco lo ven ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque otras condiciones hubiera sido decirle a Rodrigo Chávez de acuerdo nos vemos en una reunión en un lugar neutral por ejemplo tiene un sentido digamos totalmente distinto si le hubiera dicho José María bueno nos vemos en el balcón verde ¿verdad? Evidentemente yo creo que Rodrigo Chávez no estaría aceptando porque es ir a la casa del perdedor o que José María le diga bueno venga a mi casa vea usted que por ejemplo hay otro simbolismo en 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 esta conversación José María va con sus dos vicepresidentes Rodrigo Chávez está solo digamos está con su familia y digamos los digamos la gente que que cuida de la seguridad pero no habían este los cuadros políticos del partido ¿verdad? sus dos vicepresidentes por ejemplo que pudieron haber estado o digamos la persona que más lo acompañó en esta campaña y que de alguna forma tuvo una gran influencia digamos en en la votación doña doña Pilar entonces esos simbolismos digamos son son importantes y nos indican que este este periodo que que va desde la elección del domingo en la noche hasta digamos este la instalación de la nueva asamblea legislativa hasta el traspaso de poderes va a ser un momento aún van a continuar digamos los el tira y encoge digamos entre los dos candidatos ¿verdad? Ya se ha hablado de que algunas propuestas de liberación los diputados estarían interesadas en convertirlas en proyectos sobre todo la 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 propuesta de de obtener digamos los fondos estos del ROP ¿verdad? que Rodrigo Chávez no apoyaba bueno aquí viene el empieza el tira y encoge digamos cuáles proyectos van para la asamblea digamos porque este es por el tipo de sesiones ¿verdad? le toca al al ejecutivo presentar los proyectos de ley entonces vamos a ver cuáles son los proyectos que se pueden negociar digamos con José María cuáles de ellos acepta Rodrigo Chávez entonces este periodo que uno diría podría ser de calma y yo entiendo que para nosotros los electores es distinto porque lo vemos como un cierto cansancio hay un cierto cansancio fue una elección digamos de un alto grado de tensión y creo que también por otro lado desde el punto de vista de la prensa internacional se seguirán produciendo noticias en torno sobre todas las personalidades de los candidatos verdad más que digamos sus ideas se seguirá apuntando mucho a sus personas a su forma de concebir el mundo este su su personalidad en términos de del poder que que su estilo de personalidad emana entonces es un periodo interesante de observar incluso hasta en las mismas fotografías verdad en las mismas fotografías ustedes pueden ver no hay una gran cercanía hay una distancia verdad este que cada candidato que cada candidato quiere poner y evidentemente porque hay porque son ellos los que tienen que negociar bueno porque liberación tiene 19 diputados Rodrigo tiene 10 diputados justamente esos 29 diputados darían la mayoría para algunos proyectos de manera tal que esas negociaciones van a ser importantes y creo que se van a prolongar a lo largo de este mes algunas las harán más en privado por conversación telefónica y en algunas serán más públicas cuando se considere que el tema es de excesiva relevancia nacional entonces seguimos observando la campaña política seguimos poniendo atención seguimos tratando de ver lo que está detrás de las imágenes detrás de las palabras y detrás de los actos porque la política siempre es más allá de la apariencia la la política hay un discurso que a veces no es que las palabras los gestos los movimientos hay que aprender aprender a entender que tengan un muy buen día siempre mucho gusto de estar con ustedes gracias por todos los mensajes gracias a todos aquellos que me escriben con frecuencia un abrazo a la distancia y que tengan un muy feliz día que Dios los bendiga a la distancia